Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Los saluda de nuevo su amigo el Dr. Carlos Takahashi. En esta ocasión vengo con ustedes para platicar o para preguntarme cómo puedo saber si soy candidato a cirugía ortognática. Pero primero que nada, por favor, no te olvides de suscribirte al canal para que tengas más información de temas interesantes. Siguen en redes sociales como Carlos Takahashi. Y finalmente, por favor, no te olvides de suscribirte y activar a la campanita que está ahí abajo. ¡Gracias! Corregir las desarmonías dentofaciales. ¿Qué es eso? ¿Está muy confundido esto? Ok, va. ¿Cuál es el caso típico? Tengo el mentón afuera, ¿sí? Me veo de lado, me tomé mi selfie, no me gusta. ¿Qué hago? Estoy triste. Pero porque se ve mi mentón muy fuerte, porque a lo mejor veo mi parte media, que de hecho es mi caso, muy sumida. No me veo bien, no me gusta cómo me veo. Y resulta parte que cuando como me duele la mandíbula. Entonces, tú eres candidato a cirugía ortognática. ¿Cómo es que yo debo de solucionarlo? ¿Cómo lo debo de buscar? Primero que nada, atención siempre especializada. Puedes buscarnos a nosotros, los cirujanos maxilofaciales, o directamente a un ortodoncista. Ellos serán las personas adecuadas y nosotros para darte la información y un plan de tratamiento dispuesto a lo que tú vas a necesitar. Entonces, tú ya sabes que requieres o quieres de cirugía ortognática. ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace? ¿Me va a doler? Primero que nada, no, no te va a doler. La cirugía ortognática moderna, afortunadamente, nos permite a nosotros darte un posoperatorio libre de dolor casi en el 100% de los casos. Resulta que la palabra dolor, que la palabra cirugía, que son palabras que nos prenden aquí en rojo, están fuera el día de hoy de la cirugía moderna. La cirugía moderna nos permite adecuadamente suprimir el dolor y regresarte a tus actividades normales casi en un par de días después de la cirugía. Entonces, yo me metí aquí a YouTube y encontré que la gente se inflama y que se pone como marmotas y que van a estar encamados y con la boca cerrada como por lo menos 15 días. Entonces, esto ya no se hace. No, realmente sí puede haber un par de liguitas que vamos a colocar de manera muy sutil para que tú tengas una buena mordida. Vas a darte cuenta que sí va a haber un poco de inflamación, pero con los medicamentos que te vamos a dar en el quirófano, con los medicamentos que te vamos a dar después de tu cirugía, la inflamación va a ser igual o menor a la que tuviste cuando te quitaron esa molesta muela del juicio. Entonces, eso es de lo que se trata la cirugía ortognática que a ti te puede importar. Sin embargo, es ¿cómo yo sé que lo necesito? Bueno, primero que nada, como lo mencioné, te puede doler. Puede haber dolor en tu mandíbula, puede haber dolor facial y finalmente la parte importante aquí arriba. No me veo bien. Me veo al espejo, me tomo las fotos con mis amigas o con mis amigos. No me gustan las fotos, no me gusta que me publiquen en ningún lado porque no me veo bien. Bien, tengo el autoestima a lo mejor, diferente, un poquito más bajito. No te preocupes, para eso estamos aquí. La atención primero se trata de diagnosticarte, entender cómo lo vamos a hacer. El primer paso es cuando tú vienes conmigo aquí al consultorio, es una valoración de especialidad en donde después de ello vamos a necesitar enviarte por estudios. ¿Qué tipo de estudios? El día de hoy, siglo XXI, lo realizamos todo de manera digital. La cirugía ortognática moderna se hace todo a través de la computadora. En la computadora donde yo me voy a poner a computar toda tu información, voy a tomarte fotografías. Con la tomografía yo la voy a superimponer o superponer y yo voy a poder hacer mediciones milimétricas de tu caso. Voy a ver cuánto mide tu mandíbula, cuánto mide tu mentón, tus dientes, la relación que tienen con tu nariz, con tu bóveda craneal, con tus órbitas de tus ojos. Y de ahí voy a poder definir específicamente qué es lo mejor para ti. Ya que yo ya he hecho toda esa cirugía, tú la vas a poder ver en la computadora, aquí algunas imágenes donde podrás ver casos simulados de cirugía, en donde muy coloridamente podrás verlas. La mandíbula de un color, el maxilar de otro, el mentón de otro y tú vas a ver cómo movemos los maxilares. Y ya que tengamos eso, esa información se procesa y diseñamos finalmente, adecuadamente, guías de corte y guías de mordida. Todas estas las realizamos con impresoras 3D. Ya no lo hacemos como lo hacíamos hace 10, 15 años, que tomábamos moldes y que hacemos todo en yeso. Hoy en día se imprime en computadora. Afortunadamente esa impresión, en una impresión 3D, nos da exactitud en los movimientos que yo tengo que hacer contigo. Y finalmente podemos obtener una mejor cirugía. Entonces, todo lo que yo voy a hacer contigo en cirugía ortognática es predecible y reproducible de la computadora al quirófano contigo. Eso nos obliga a nosotros a tener un buen toque al final de la cirugía. Para que finalmente podamos tener 3 conceptos importantes. Donde el primero es la F en inglés de acrónimo de FACE, que quiere decir que te veas bien estéticamente. A Airway o vía aérea, donde yo voy a mejorar la manera en que tú respiras. Porque es muy importante saber que la manera en que el mentón, la barbilla, la mandíbula o el maxilar estén dispuestos, pueden impedir que tú respires bien. Entonces, este tipo de procedimientos te van a ayudar a respirar mucho mejor. Y finalmente, pero nunca el menos importante, cómo muerdes. Que tú muerdas correctamente para que puedas alimentarte correctamente. Y recordar que la mordida o la manera en que masticamos es el primer paso de la vía digestiva. Entonces, es muy importante que tú recuerdes eso. Y son los conceptos que yo tengo para corregir tu caso. Y bien, hemos llegado a la sección de consulta en confianza, en donde vamos a leer algunos de los comentarios que han hecho ustedes aquí en el canal. Y algunas preguntas que me han hecho llegar a mis redes sociales. ¿Qué duración tiene una cirugía ortognática? Bueno, primero que nada es entender que hay varios tipos de cirugías. Donde podemos operar la pura mandíbula, el maxilar o la combinación de mandíbula, maxilar y el mentón. Una cirugía triple, como nosotros le denominamos, puede llegar a tomarnos unas 3 horas, 3 horas y media aproximadamente. Normalmente, esta cirugía va a requerir de unos 2 días de hospitalización posoperatoria para tenerte controlado y evitar complicaciones posoperatorias inmediatas. ¿Es dolorosa la cirugía ortognática? No, primero que nada, porque estás dormido, ¿no? No duele realmente porque estamos tratando de manejarte con buenos medicamentos. Nosotros, cuando te vamos a operar, a pesar de que estás dormido, te inyectamos anestésico local para que no haya una sensación de dolor aunque tú estés inconsciente. Y número dos, cuando tú estás despierto en el posoperatorio, ya tienes anestésico local previamente inyectado. Dos, tienes medicamentos que inyectamos en tu vena. Y tres, te estamos medicando adecuadamente para que tengas una supresión del dolor. Aparte, se considera que la cirugía esqueletal es de la que menos dolor causa en un ser humano. Entonces, no. Se trata de muy poco dolor realmente. ¿En cuánto tiempo puedo retomar mi vida normal? Creo que esa es una pregunta complicada de resolver porque es individual a cada paciente. Habrá personas quienes hagamos pocos movimientos y una cirugía relativamente fina que es ambulatoria y al día siguiente pueden hacer su vida casi normal. Sin embargo, una persona que se somete a una cirugía triple, maxilar, mandíbula y mentón, quizás sí considerar 15 días donde sus actividades rutinarias son un poquito diferentes. Sin embargo, se trata de que básicamente a la semana tú estés ya trabajando, haciendo unas actividades normales. Entonces, ¿hay cicatrices en mi cara? No. Realmente no. Toda la cirugía que yo voy a hacer ortognática es dentro de tu boca. En casos muy seleccionados y muy finos quizás podrá haber una muy discreta incisión en tu mejilla para tratar de hacer ahí nosotros unos tipos de ajustes. Y en algunos pacientes en donde hacemos de manera simultánea liposucción de papada, podrás encontrar aquí una muy pequeña incisión debajo del mentón. Pero imperceptible y yo creo que si te araña tu gato, se marca más que esto. ¿Es costosa la cirugía? Híjole, creo que es muy variante. Va a variar de tu localidad, dónde te vayan a operar, cuánto vas a invertir, el tipo de material que va a comprar tu cirujano, el hospital que tú vas a pagar y obviamente pues incluye mucho desde el prestigio del doctor hasta básicamente el instrumento con el que él trabaja. Entonces, pues, ¿qué tan costosa es? Va a variar mucho, no te puedo dar una respuesta. ¿Cuál es la edad correcta para operarse cirugía ortognática? Ok, tienes 18 años, búscame tu opero. Tienes 60 años, 70 años, ¿necesitas cirugía ortognática? Si cumples con criterios médicos, te opero. Entonces, no hay un límite de edad específico. ¿Cuál es la higiene o cuidados que yo debo de seguir después de mi cirugía ortognática? Ok, muchos, pero no son nada complicados. Primero que nada, la higiene bucal es primordial. Tú debes de cepillar tu boca, tus dientes, casi como si nada te hubiera pasado, con la premura de no lastimar las heridas. De ahí en fuera, pues bueno, lo que hemos comentado, colocar hielo, hacer enjuajes bucales, con lo que tu cirujano te recomiende, es lo adecuado. ¿Puedo operar a hombres y a mujeres? Efectivamente, no hay ninguna discriminación o ningún tipo de segregación. Si tú tienes una anomalía dentofacial y requiere de un abordaje quirúrgico, efectivamente te puedo operar. Con esto terminamos la sección de consulta en confianza, en donde vamos a procurar responder todas tus preguntas e inquietudes respecto al tema del video del día. Y no se olviden, amigos de YouTube, por favor, de suscribirse al canal, activar la campanita ahí abajo para que se puedan notificar en cuanto tengamos un nuevo video con contenido interesante para ustedes. También no olviden que todos los mensajes y todos los comentarios los vamos a leer y vamos a estarnos poniendo en comunicación con ustedes para resolver cada duda que ustedes puedan tener respecto al tema del día de hoy. Por favor, también no olviden seguirme en mis diferentes redes sociales como Instagram, Facebook y Spotify como Dr. Carlos Takahashi, en donde también todos los días tuvimos contenido lleno de información respecto al gremio, respecto a la especialidad del día a día que les puede interesar para solventar las dudas o preguntas de lo que me dedico y del tema que a ustedes les puede interesar de mi especialidad. Entonces, yo soy el Dr. Carlos Takahashi y recuerden que yo estoy para servirles. Gracias. 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 Gracias.